...de Dialbuquerque, entre dos equipos de similares aspiraciones que vamos a ver luchar por pasar a la segunda ronda. Antonio Rodríguez, muy buenas tardes. Muy buenas, Anolo. Bueno, hemos visto el quinteto inicial de Pacific, formado por Marco Mihailovic, Jasko Koraisic, Christian Maraker, David Dable y Guillaume Django. Y ahora vemos a Shevon Troutman con Cal Krauser, Mark McCarroll, Antonio Graves y Chris Tapp, el técnico de Pacific, que es Bob Thomason, el hombre que hemos visto anteriormente. 17 años, ni más ni menos en este equipo. Y Jamie Dixon, que es la segunda temporada que va a jugar, o que va a entrenar, mejor dicho, a Pittsburgh. Antonio, ¿qué esperamos de este partido? Pues esperamos este partido, pues posiblemente un partido igualado, un partido bonito, y donde Pittsburgh es un equipo ya clásico, donde Pittsburgh es un equipo de muy, muy, tremendamente físico, tremendamente duro, tremendamente atlético, pues con un conjunto que tú lo recordarás, Manolo, que jugaban muy bien a baloncesto del año pasado. Sí. Y que esperemos que en esta ocasión vuelvan a jugar. Fíjate hasta qué punto que están por encima de Pittsburgh, que ha tenido un final de temporada bastante decepcionante, por cierto. Y con esa canasta de Christian Marraker, creo que nos vamos a divertir, sobre todo a juego interior fundamental, quien consiga ganar la teórica superioridad ahí de Pittsburgh, si consigue parar la Pacific, tiene opciones para ganar este partido. A lo largo de la temporada, yo ya no recuerdo, Antonio, si fue en un partido de NBA o de Euroliga. De Euroliga, Manolo. Hemos hablado... Un Barcelona algo, no recuerdo. Sí, sí, es verdad. Hablamos de los pivots que se podían encontrar y yo hablo que decía que qué gran pivot sería para la isla española, Guillaume Llango. ¿Te acuerdas que estuvimos saliendo una temporadita o un ratito de él? Y aquí le tenemos el Pacific Tigers jugando bien ya en cuarto año, ¿no? Jugador señor. Sí, jugador señor y que, bueno, que tendrá muchas ofertas en Europa este verano. De todas formas, es lo que digo, tiene una papeleta tremenda porque ante él está uno de los mejores pivots del baloncesto universitario, de los... de las mejores... Este señor que coge el rebote, Christoph, como físico es de los mejores que hay en este baloncesto y que seguramente el año que viene lo veremos en la NBA, seguro. Hombre de Brooklyn. Ese hombre, Christoph. Bueno, pues Pacific que viste de blanco. De azul lo hace Pittsburgh. Y ahí vemos ya votando a Dabli, David Dabli. Ha jugado con Mikhailovich. De nuevo Dabli. Amagó a la primera, a la segunda, soltó el balón. No consiguió notar. Buen rebote muy arriba de Christoph, el hombre del que hablabas. Sí. Que desde luego físicamente es poderoso. Poderosísimo. Eso seguro. Justo, qué poderoso el rebote. De todas formas, en estas primeras acciones, Manolo, me está llamando la atención. Fíjate la cantidad de gente que hay en la zona. Es que yo no estoy de acuerdo. En ocasiones lo he utilizado, no mucho, pero sí lo he utilizado, en el quitéo titular de Jimmy Dixon, el poner a tres jugadores, que son Christoph por un lado, Mark McCarroll, que aunque tiene buena mano, pero es un hombre muy grande que también juega cerca de la hora, y Chevon Trutman, que aunque lo sitúan de tres, el número dos, pero es un hombre también netamente interior. Y yo, francamente, veo ahí muy pocos espacios y mucho tráfico para que puedan sacar producto los tres jugadores. Yo quitaba uno y metía algo más interior. McCarroll el año pasado era un sexto hombre importante. Este año ha sido también sexto hombre, aunque en ocasiones también ha jugado como titular. Y yo, pues particularmente eso... No me extrañaría nada que lo hicieran en cualquier momento. Es que pienso que hay mucho tráfico y es muy difícil poder sacar las virtudes. Primero, de los propios hombres interiores, de tener un mínimo espacio para poder ejecutar una situación de poste bajo. Sí, a un Kid Benjamín meterle, a lo mejor, y quitar a uno alto, ¿no? Kid Benjamín, un hombre sí. Y luego también, pues, Carl Krauser es un hombre que no es excesivamente buen tirador, el base, una de las estrellas del equipo, sino que es muy buen penetrador. Con lo cual, si tienes tantos hombres altos, me parece francamente complicado que pueda entrar a canasta. Bueno, pues vamos a ver cuánto cuenta con esos tres hombres grandes. Ahora Dobley, el hombre que consigue la canasta después de un gran pase. Ojo, 6-0. Se pone Pacific por delante en estos primeros minutos con contundencia. Y todavía no hemos visto a Pittsburgh anotar una canasta. Le está costando muchísimo. No lo hemos visto a Pittsburgh, francamente. Y es lo que digo. Les está costando, además, con errores defensivos. Porque este es un equipo tremendamente defensivo, de los mejores de este baloncesto universitario. Y bueno, como no sea, bueno, ahí sí, de Antonio Graves. Muy largo, de Antonio Graves, sí, señor. Pues es la situación, es lo que les queda para intentar abrir un poco ahí espacios y que los hombres altos puedan maniobrar. Pero vuelvo a repetir, me parece mucha gente. Interior, mucha gente. Otro hombre que veíamos ya la pasada temporada hacer buenos partidos, Maraker. Sí. Ese hombre alto es Rubio, que lleva el dorsal número 13 de Pacific. Sí, con excelente lanzamiento exterior. Y Guillermo Mejango, el hombre que buscaba la canasta. Qué bueno es. A Cristal, ese es muy importante, ese es bueno. Cómo me gusta Guillermo Mejango. Bueno, hay que decir que el ganador de este partido se enfrentará en segunda ronda al que venza en el encuentro que van a disputar Washington y Montana. Sí, que en teoría es un número uno con un número dieciséis, con lo cual parece como muy claro que va a ser Washington. El número de nuestro región, que tiene un excelente equipo exterior. En este partido es octavo y número, por eso decía. Sí, sí, claro, igualado, pero me refiero entre Montana y Washington es un equipo con grandísimos jugadores exteriores, pero poco juego interior, por lo menos consistente. El que gana de este partido tiene un gran juego interior y ese partido puede estar curioso y bonito. Qué error de Carl Krauser, desde luego, un hombre que además suele disfrutar muchísimos minutos. Krauser, prácticamente todos. Muy regular en el lanzamiento, puede ser un gran anotador y puede ser, si tiene hoy el día casi, casi seguro gana Pitchburn, pero si puede que... Yo le he visto partidos malísimos en tiro exterior a este Carl Krauser. Corayquiz ha jugado con Maraker, a la media vuelta, mal tiro, rebote muy arriba de Kristoff, que ya lleva dos jugando Krauser. Muy bien. Buen pase y vaya error tremendo de Shevon Trotman. Lleva dos bandejas falladas. Ahora Jango que de Dey no quiere fallar y consiguió la canasta contra tabla. Qué importante es que un hombre alto corra el contragolpe y si se para un pelín que gane una posición como hemos visto y a partir de ahí que anote. Carl Krauser, el hombre que mueve el balón en Pittsburgh. El que recibió fue Antonio Graves. De nuevo Krauser, ahora dobló para el lanzamiento y la canasta. De nuevo... Keith Bench ya me ha entrado en cancha. Pues fíjate, si antes hablábamos de él... Porque creo que ha entrado por Marmar Carroll, creo. Eso es. Uno de los altos. Sí, porque es Macarro, desde la cinta a la cabeza, el que nos falta. O sea que mira, si antes hablábamos de ese aspecto... Me parecía ilógico por completo. Además también es fortuna, ¿no? Adivinar hasta el cambio, ¿no? Porque lo hemos nombrado, ¿no? Sí, podía ser uno de los sustitutos posibles, pero a mí me sonaba más que fuera Shevon Trotman, pero bueno, al final se decidió por Macarro. No, lo decía por eso de quitar tres grandes de los tres, quitar uno y meter uno pequeño. Por eso decía, de los tres grandes yo pensaba que iba a quitar el Traumat, aunque Trotman es el veterano, ¿qué demonios? Es el que sabe jugar mejor de espalas al aro. Claro, claro. Me parece muy buen jugador. Bajito para puestos interiores, pero muy buen jugador este Shevon Trotman. Un hombre de 6-7. Sí, y Kristoff decía, creo que es de segundo año, lo tenemos ahí, Kristoff es sophomore, pero va a pasar ya la NBA. Creo que ya incluso tiene agente. Bueno, de hecho, últimamente, antes todos los jugadores terminaban el periculo universitario y últimamente cada vez algo al menos. Y esto además creo que con los espios tiene muchos problemas. Con lo cual, pues, no quiere complicarse mala vida. Si tiene dinero garantizado la NBA, pues se irá. Bueno, pues ahí estamos viendo a Antonio Graves. Y este staff sentado, pues, no sé si con dos faltas personales. Votando Carl Krauser. Ha entrado con el 33, Aaron Gray. Un jugador muy alto de 7 pies. Sí. Por Dios, cómo está Trotman el día de hoy. Lleva tres bandejas clarísimas falladas. Mira, está totalmente desesperado. Y estamos viendo a Newton. Sí, otro hombre que también nos acordamos de él el año pasado. El año pasado este equipo, que no le conocíamos de nada, nos gustó mucho Manolo por la movilidad que tiene a todos sus jugadores, por el buen lanzamiento exterior, por la circulación tan estupenda que tenía de balón. Y era un poco todo... Mira, le tiene que sentar Jamie Dixon normal, a ver si se fría un poco, porque es que es tremenda la mala resta que está teniendo. Bueno, pues, el balón que lo recupera Pittsburgh, el lanzamiento del recién entrado Keith Benjamin, y la canasta, que la consiguió anotar poniendo a su equipo a un punto. Bueno, pues, por lo menos, en cuanto a resultado, se empieza a igualar. Y todo empezó por el tapón ese de Aaron Gray. Es que es tremendamente grande ese número 33, si lo vemos. Ahora Guillaume Llango lo va a tener francamente difícil. Ahí le gana la posición. Es un hombre de 2-14, ¿no? Sí. Está jugando de nuevo Carl Krauser, el lanzamiento que no entra. El rebote finalmente se lo llevó Pacific. Y en concreto lo hizo Taylor Newton. Qué manera de especializar un contragolpe con ese lanzamiento de 3. Dably. Votando para Pacific. El balón que lo recibe Maraker. Y de Mihailovic en la derecha. Maraker que prefiere penetrar también. Buscaba el balón Taylor Newton en la izquierda. Pero Maraker lo vio claro. Sí. Y también parece... Hombre, ahora no ve claro nada con el golpe en la cabeza que se ha llevado. Ahora lo ve peor. Pero la entrada de ganasta, sí. Es un poco lo que decía... Es lo contrario a Pittsburgh. Este equipo sí que crea muchísimos espacios. Fíjate, teniendo un hombre de los teóricamente altos... Sí, sí, se ve un buen golpe. Como es este Maraker, en teoría hombre alto, con buena mano y estando fuera, creando muchos espacios. Por lo tanto, Guillaume Llango como este señor, pues viven francamente bien. Si luego tienes buenos tiradores y abre mucho más el campo, pues están por fuera, pues tienes una zona interior en la que ha aprovechado Maraker para entrar a ganasta con bastantes pocas ayudas. Fíjate, sí que ha sido un golpe duro porque ahí sigue todavía tendido en el terreno de juego. Sí, porque... Sí, le di un golpe a un jugador de Pittsburgh y es que lo demás chocó contra el suelo. No sé si qué duro. 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 Ya recuperando la vertical. Y fíjate, Keith Benjamin, cinco puntos ya. Y apenas lleva... Sí. Un par de minutos. Pues mira, ha sido acertado el cambio. Lo que habrá que ver es cuánto dura, ¿no? Sí, pero hombre, se veía venir. Ese acierto de Keith Benjamin. También es cierto, pero bueno, ya juegan de otra manera distinta. Ya es otra situación. Bueno, pues Maraker que se va al banco para ser atendido. Cuando me ha dado la sensación, ahí le tenemos de que ha entrado Mike Webb. Lo hizo en Pacific, con el dorsal número 3. Y juego interrumpido. Falta en el bloqueo del número 33, Django. Le duele al hombre, ¿eh? Sí, sí. Parece que ha sido un golpe contundente. Ya en la repetición podíamos ver cómo efectivamente el golpe había sido duro. No obstante, ya está recuperado, que es lo importante. Muy buena defensa en el dos contra dos, ¿eh? Y mira cómo han recuperado el balón finalmente, Django. Tampoco puedes pasar un balón, señores. 2-13 a la altura de la rodilla. Aaron Gray, que no estuvo bien a la hora de recepcionar ese balón. Tampoco estuvo bien el pase, efectivamente. Ahora es Newton el que juega. Buscando a Dably, el balón pasó antes por Mike Webb. Dably mete dentro para Guillaume Django. Al final, perdido el balón, recupera el propio Django. Y el mate del pivot de Pacific. Tal como la perdió, así se la encontró. Es un jugador de aspecto toscu, Django, pero luego físicamente es poderoso. Sí, pero no tiene malas piernas, ¿eh? Me refiero a malas piernas en coordinación, no ya de salto, de potencia, sino de coordinación. No, no, desde luego... La nube muy bien, ¿eh? Y es fuerte. Pero y luego fíjate cómo salta, ¿eh? No, no, no. Porque un hombre de esa corpulencia me parece que con demasiada facilidad. Otro hombre que ha entrado, Ronald Raymond. Allí creo que dicen Ramón, ¿eh? Porque me imagino que le habrá dicho que tendrá ascendencia hispana y habrá dicho que... Bueno, yo un hombre del Bronx de Nueva York que se apellida Ramón le llamo Raymond. Pero bueno, si él quiere Ramón... Yo les he oído en algunos partidos y eso, dicen Ramón, ¿eh? Bueno, ellos dicen Ramón, pero Ramón. ¿Cómo quiere Ramón? Pues así lo llamo Ramón. Ronald Ramón. Suena raro. Pero bueno, si se me escapa Ramón, tampoco pasa nada. Balón para Krauser. Estaba buscando a Chebon Trutman. Que ha vuelto a entrar en el parquet. Ese balón que no es de nadie. Finalmente lo recupera Pittsburgh. Y de nuevo Carl Krauser a mandar. De momento, Manolo, el partido se está yendo al terreno, a pesar de la diferencia de Pacific, al terreno un poco de Pittsburgh en cuestión de tempo de partido. Pittsburgh es un equipo tremendamente defensivo, cuyo tiempo de partido lo hace muy lento. Cuando, si el partido va a 60 o menos, o 65 por ahí, yo creo que el partido será de Pittsburgh. Si Pacific es un equipo bastante, mucho más ofensivo, el partido lo lleva a 70, 70 y algo, yo creo que el partido será suyo. Bueno, pues los dos jugadores de primer año, los dos freshmen que tiene Pittsburgh, que ya están en el parquet. El primero, ya está en un rato, Keith Benjamin, y el otro, el propio Ronald Ramón, que ha entrado hace unos instantes. Este Keith Benjamin a mí me gusta, y creo que tiene otro. La pena de Keith Benjamin es que no mida 5 centímetros más. Eso es verdad. Porque se le ve muy pequeñito. Sí, no, pues me equivoco. El que me gusta es Keith Benjamin, y luego está Ronald Ramón que también. Son los dos únicos pressman que tiene, porque luego los de Pacific no ha jugado ninguno. No, yo tampoco lo creo, la verdad. No es que yo sea un aférrimo seguidor de Pacific, pero tiene jugadores veteranos. Sí, claro, es que esto es lo que... Y que además tiene muchos jugadores, ¿ya? Es que sí, esto es lo que hablamos siempre. Pacific es un equipo que si está aquí es porque ha aunado una cantidad de jugadores, un puñado de jugadores veteranos y buenos. Porque son de segundo nivel estos jugadores, entonces tienen que ser veteranos para llegar a su máximo nivel. Como este, por ejemplo, fíjate que buen movimiento de Newton, que también nos gustó bastante el año pasado. Este Newton tenía buenas cosas. Hablando de... sobre el comentario que acabas de hacer, Django el año pasado siendo un jugador junior, incluso el anterior de sophomore ya ha destacado. Sí. O sea, no son jugadores de primer nivel, pero yo creo que Django podría llegar, ¿eh? Claro, porque esto es una situación de reclutamiento, pero distinto. O sea, aquí es ya... esto es un poco muy parecido al caso de Lobo Kandi. Lobo Kandi miró el mapa, miró las universidades y dijo, yo quiero ir a esta. Y fue a Pacific, y con Lobo Kandi, al igual que Dios te guía a un mellango. Pero no es como en Estados Unidos, que en Estados Unidos los mejores jugadores está claro que van a ir a los grandes programas, a las grandes universidades. Entonces aquí te quedas un poco con algo distinto. ¿Pero tú no ves a Django como jugador NBA? No. Yo es que creo que no, Manuel. No, 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 yo estoy convencido. Desde luego yo si fuera entrenador de un equipo ACB, a Django le llamaba mañana, ¿eh? En Europa puede hacer un muy buen papel, de eso estoy convencidísimo también. Además, yo no lo recuerdo bien, Antonio, pero este jugador no tenía ascendencia francesa. ¿Francés? Es que es claro, tiene pasaporte francés. Encima, encima siendo comunitario, es que aquí vale oro. Es que aquí, ascendencia europea, hay muchos jugadores. Fíjate, Mijailovic, aunque sea estadounidense, pero bueno, su pasado es obvio. Que es balcanico. Claro, él puede conseguir ese pasaporte y Maraker y Django. ¿No es nacido en Francia directamente o es de ascendencia francesa? Pues te lo voy a decir. Que aquí le sitúan en Martinique. No, él es de las Martinicas, pero creo que, bueno, ya no lo sé si es, en teoría es parisino, no sé si criado o nacido. Ya. Pero es igual, el pasaporte lo le cuento. Sí, 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 yo estoy convencido de que este jugador, y no me extrañaría ver Django NBA. Ramón, pues esto, Antonio, esto como siempre, ¿eh? Sí, sí, claro. Luego vemos jugadores en la NBA que nos parece que tienen menor nivel, y luego vemos otros aquí que tienen mucho, ¿no? Sí, lo que pasa es que en la NBA ahora mismo está más vetada a jugadores con tremendo físico muy grandes. Caso, Kristoff. Kristoff, francamente, como jugador de Manjesto, no creo que sea mejor que Django Medjango. En técnico individual, por ejemplo, pero es tan grande. Impone tanto aquí lo tenemos, y tiene esa fuerza para entrar a ganas y anotar esos dos puntos, que eso es lo que impera la vida a día. El que le saca a cinco centímetros. Claro. Al Jango. Y le saca a cinco centímetros. Realmente Django, pues tiene muchos problemas ante hombres tan grandes como este. Es normal. 16-11, gana Pacific, que es el equipo que lleva el balón. Ha vuelto a entrar Maraker, por cierto, buenas noticias, con lo que se ha recuperado de ese golpe. Y estamos a 9-38 de que acabe el primer tiempo. El lanzamiento de tres que no ha entrado de Keith Benjamin. Rebote para Pacific. Pacific, el que lo cogió exactamente fue Matt Kemper, que también ha entrado recientemente, un hombre de 6-9. Mucha rotación en los dos equipos, ¿eh? Sí, sí, sobre todo Pacific tenía mucha, y claro, para aguantar la intensidad defensiva que ha querido siempre de Pittsburgh, iba a decir, de Jamie Dixon, no, ya también de Ben Howland, que era a quien sustituyó Jamie Dixon, pues también era el hombre de muchas rotaciones. Ben Howland, que este año lo ha hecho francamente bien en UCLA. Qué buenas friends, mira, como eso es un gran programa, Manolo, UCLA, ahí sí que, vaya, triple de Christian Maraker, ahí sí que se ven jugadores muy jóvenes de mucha calidad. De hecho es que muchos equipos directamente van a mirar jugadores a los equipos que tienen que ir, ¿no? Muchos a Pacific no vienen, ¿no? Qué Pacific, ya va muy poco. Y si se tiene que ver, pues ya se verá en la fase final de la NCAA, ¿no? Siempre hemos contado bien ahora a Chebon Trotman, y siempre hemos contado la anécdota que francamente en el entrenador de Pacific no se creía que un hombre de 2, casi 2'13", como lo gocandi, eligiera Pacific. Él no se pensaba, cuando le llamó el de Londres no se pensaba que midiera tanto, que fuera medir tanto, y de esto siempre será menos. Y cuando le vi el aeropuerto, dice, oye, pues sí es grande, ¿no? Sí, 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 le estaba encantado. Pensaba que se había engordado la altura, ¿no? Qué balón ha perdido Krauser, está totalmente fuera de partido, ¿eh? El hombre que lo recuperó fue Taylor Newton, lanzamiento de Johnny Gray y canasta de 2. Mira, y tiempo muerto porque... 21-13. Tiempo muerto porque además les están corriendo, cosa que Pittsburgh creo que no ha concedido en toda la temporada. Bueno, en los últimos 5 años apenas ha concedido contragolpes. Y sin embargo, incluso hoy les están corriendo. Este señor está con problemas, Dixon. Bueno, por cierto, que el partido está siendo dirigido por Mike Whitehead, William Covington y Gary Maxwell, son los tres árbitros. Encargados de dirigir la contienda, el balón que lo lleva Pittsburgh, en concreto Ronald Ramón, por el que ha recibido y ha sacado la falta personal, es Chevron Trutman. Sí, además... De Newton. Yo creo que se están volviendo un poco locos. Bueno, ahí es la apuesta de Pacific. Están haciendo muchas defensas muy alternativas y cambiando constantemente, aunque sean en zonas, a veces individual. Y yo creo que les están volviendo locos a Pittsburgh. Y yo creo que Carl Krauser, que no es un hombre efectivamente inteligente, pues es donde le está entrando el hombre la paranoia y no sabe ni por dónde salir. El balón que lo juega Chevron Trutman. Y ahora sí, triple, por cierto, que se ha sentado Newton con tres faltas ya, ¿eh? Sí, en pocos minutos. Sí, pero el que sigue en el banquillo es Christaft, ¿eh? Sí. Se sentó, ha tenido... Luego salió un rato, pero otra vez en el banquillo. Ha salido más carroll por él. Juegan mucho sin él y, bueno, ahí necesitan la aportación del triple, por ejemplo, como es Antonio Greis ahora en este caso. Dubli, el hombre que se apoyó en Django y luego volvió a recibir lanzamiento de dos y canasta de Dubli. Ahí estamos viendo de nuevo a Jamie Dixon, el técnico de los Panthers de Pittsburgh. Mira, ya ha vuelto a entrar McCarroll. Sí, sí, lo que... Hacía poco por... Este, por Taz. El balón que lo lleva Dubli ha jugado. No, vaya error ahora en el pase de Jasko Koraykic. Muy rarcal Krauser. Que todavía no ha descansado ni un solo segundo. Se apoyó en Ronald Ramón. Ahí le vemos a Ramón con el balón. Juega con Mark McCarroll. De nuevo es Krauser, el hombre que se la juega. Falló en el lanzamiento. Vamos a ver ese rebote del propio Krauser. Ha doblado. Muy bien. Y por fin llegó la canasta en este caso de Antonio Greis. Buena acción ahora de Krauser después de ese error. Pues vaya pedrada que lanzó el amigo. Sí, de nuevo. Está totalmente frustrado en este partido Krauser. Marraker. Marraker. Christian Marraker que ha jugado con Mike Webb. Dubli, de nuevo Webb. Ahora es Koraykic. El que ha jugado dentro con Marraker. Lanzamiento que entra. Rebote en ataque. Guillaume Django. Qué listo. Qué fuerte. Sobre todo qué listo ahí para coger ese rebote en ataque. Ahora, ¿te has dado cuenta la cantidad de espacios que tenía para jugar y cómo Christian Marraker ha podido hacer lo que pretendía hacer o lo que quería hacer? Porque tenía espacio para ello. Si además falla y coge el rebote Guillaume Django, pues estupendo. Krauser. Balón para Ramón. Lanzamiento que no entra. Rebolte de Koraykic. Por ahí Kits. Sale a la contra Pacific. Lanzamiento de Mike Webb. Triple de Mike Webb. Y se van a 10, ¿eh? Sí, en vez de a ser peligrosa esta fuga de Pacific. Sobre todo con los pesos que está Pittsburgh. Que yo de estos partidos excesos les he visto apuñados. Pero claro, ellos por lo menos cumplían muy bien en defensa y sus rivales nunca se iban. Pues que ahora es peligroso, ¿eh? Porque ahora se va Pacific. Juega Ramón con el balón Maccarro del hombre que recibe el lanzamiento de la bombilla. No consigue anotar el rebote de Dubli muy arriba. Corre Marraker por la derecha web. Dubli que se hace un lío. Metió a la mano Ramón y sacó la falta a Dubli. Falta tonta, francamente tonta, ¿eh? Ahora viene... Tiempo muerto. Pues este creo que lo pide Jamie Dixon, ¿eh? Que este no es de televisión. Aquí tenemos un histórico en la parte izquierda. Mike Jiminski. Histórico pivot de los Nets, de los Sixers, de quizá algún otro equipo. Procedente de la universidad de Duke, en cuyo... Creo que en su año freshman o sophomore, aquel equipo plagado de jugadores muy jovencitos. Jim Bucks, entre otros. Llegaron a la final universitaria del año 78. En la que la perdieron con Kentucky, pero... Excelente temporada aquella de los Blue Devils de Duke. Dirigidos por Bill Foster, el viejo Bill Foster. Tenía un buen equipo. Jim Spanark, que él también era otro novato. Mucho blanco había en aquel equipo de Duke, pero muy buenos jugadores, ¿eh? De nuevo David Abley en la línea de los tiros libres. Consiguió anotar... Jugará Pittsburgh, más 12. Máxima diferencia para Pacific. Krauser, que ha doblado el balón. Que tú fíjate, tienen problemas hasta para subir el esférico, ¿eh? Se ha tenido que apoyar en Antonio Graves en más de una jugada, ¿eh? Para subir el balón. Estoy riendo porque, fíjate, la zona... Es que se están volviendo locos, ¿eh? No saben qué es lo que tienen que atacar ahora mismo. Mira, y ahora pasan a individual. Es una auténtica maravilla. Muy bien. Ahí sí que le dio bien Krauser. Ahí sí que vio pasillo y pudo entrar. Pero muy, muy buena la defensa de constantes cambios que están imponiendo los jugadores de Pacific en el partido. Johnny Gray, el hombre que juega con Dabli. De nuevo Johnny Gray. Dabli en el perímetro, juega con Maraker. Este vuelve a sacar al perímetro otra vez Gray. Amaga de tres. Prefiere penetrar. Y sacó Petróleo. Porque había hasta tres jugadores grandes para defender esa penetración. La cara de enfado que tiene Christaft en el banquillo es considerable. Y ahora el que entra es Matt Kemper, de nuevo. Se sienta Guillermo Mejango. Pues esto es lo que defiendo también luego muchas veces. El tema de que este baloncesto es bonito. Porque la importancia de los entrenadores es este baloncesto universitario. Y el año que viene Manolo, pues posiblemente no sea tan importante Pacific y quizás no esté en ese torno final porque no sean tan buenos, tengan menos jugadores, peores jugadores. Pero el equipo va a seguir jugando igual de bien. Y ahí está el crédito de un hombre como Thomas Sordo. Pues que luego estará, a lo mejor no estará. 17 años, qué barbaridad. A lo mejor no estará. Y en esos 17 años, posiblemente no ha tenido nunca un equipo tan bueno como este. Si es que el deuto Ferguson en el Manchester. No, de estos hay muchos casos. Ya, ya, ya. No, no, me refiero a que en Europa. En Europa es que muy poco. En Europa no vemos algo así, excepto en el caso de Ferguson. Porque en el baloncesto universitario se da, en Estados Unidos se da mucho más. Pero aquí, aquí en Europa muy poco. Sí, pero en el baloncesto universitario es que en realidad están formando jugadores. Efectivamente. Entonces son maestros, son profesores. Sí, son profesores. Entonces, sí, maestro. Yo creo que maestro es una palabra muy propia. Entonces, si el equipo no es tan bueno, pues bueno, pues el año que viene no estará a lo mejor ni entre los 100 mejores equipos del país. Pues aún así será bonito siempre jugar porque juegan igual que juegan ahora y juegan bien y es divertido. Y por eso esos partidos ahí olvidados que se emiten en cadenas locales de Estados Unidos, pues muchos de ellos, pues son francamente bonitos. Uno no va a ver jugadores, por supuesto. Uno no va a ver la forma de jugar de un equipo. Si quieren uno descubrir jugadores ahí lo lleva bastante mal. Sí, claro. Porque de hecho los jugadores de ahí, si no están ni siquiera en la fase final de la NCAA, optarán por cambiar de equipo, ¿no? O al menos tratarán de hacerlo. Claro, no todos los... Hombre, también es cierto que todas las universidades tienen un grupo de reclutamiento, ¿no? Porque es que si no, todos los grandes... No me quedo. Los mejores irían, claro, entonces no es eso. Pero aquí, claro, queda un poco... Con todo mi respeto, los restos. Madre mía, están envolviéndose locos otro robo de balón. Y cabe los restos, pues... Bueno, son jugadores que bien entrenados pues hacen buenos equipos. ¿Cómo es este Pacific? El balón que lo juega Matt Kemper ahora el lanzamiento y la canasta de tres y paliza otro triple más de Pacific y es Mike Webb el hombre que anotó. 35-20 más 15. Son 15, Marol. Es que yo no recuerdo en un partido que le metan 15 a Pittsburgh, ¿eh? Y sobre todo en 20 minutos, ¿no? Por eso, buena hora de Benjamin. El balón que lo lleva Dabli, David Dabli, que es el director de este equipo de Pacific. Lanzamiento de Maraker de dos y canasta. Qué buena mano tiene Maraker. Sí, es su mejor característica. Ya lo comentamos el año pasado. Su mejor característica es esa suspensión. Pero es que lo están viendo clarísima. ¡Ay! Bien, bien leído. Muy bien leído ahí. Entrar en el corazón de esa defensa y doblar un buen balón para Kristaps porque claro, cuando ahí recibe Kristaps o lo dejas arrancarse o recibe en situación muy cercana a Laro que ahora sí, para este equipo es imparable y para estar en una ciudad de Pacific. Qué grande es, ¿eh? Ahí se veía en esa toma. Ahora, el tiro libre ya es otra historia, ¿eh? Vamos a ver cómo está como tantas veces ocurren los pivots. Los hombres altos como en Estados Unidos es como está el patio. Por eso cuando ves un hombre como este de Gonzaga el otro francés Ronnie Turia para anotar tantos tiros libres usted da gusto. Además yo siempre lo diré los pivots que tantas faltas personales provocan debajo del aro y que es donde más pueden sumar bueno, o uno de los aspectos donde pueden sumar mucho y que siguen sin anotar los tiros libres. También lo hemos dicho ahora anotar los dos también lo hemos dicho muchas ocasiones o yo lo he dicho muchas ocasiones yo creo que el tiro principal que no haya tensión no, pero el tiro principal que tiene que dominar un pivot es el tiro libre. Me da igual que no sepa hacer nada más porque con recibir de bajo el aro y machacarla muchas veces vale y si no la machacas falta con eso ya chico luego tiras otro triple de MyWeb van a peor es increíble y más 16 para Pacific 40-24 de nuevo ahora Graves el hombre que anotó Antonio Graves está desatado este MyWeb hombre de banquillo no sé si ya tenía tres o cuatro triples está haciendo un poco lo que quiso hacer Keith Benjamin cuando salió Dably mete el balón dentro Guillaume Yango otra vez se la va a volver a jugar ahí está MyWeb triple bueno tres seguidos qué bárbaro MyWeb impresionante tres seguidos más uno a principio cuatro lleva el amigo no va a dejar mal la estadística de triple ni de su equipo ni la propia cómo está el partido es que yo ni me pudiera imaginar que pudiera romper este partido así bien ahora que está está prácticamente doblando no tanto pero bueno experiencia de 15 puntos a estas alturas cuando entramos en el último minuto de esta primera parte David Dably juega con Christian Maraker el techo del parquet ahora mismo en el equipo de Pacific a más gol tiro Mikhailovich buenas tardes de nuevo estamos con todos ustedes y les hablamos en este momento en el descanso del partido entre Pacific y Pittsburgh con el resultado de 45 a 30 porcentajes de tiro es que quita el hipo el 58% quita el hipo Manolo es increíble pero es que simplemente con ver el marcador el marcador Antonio 15 arriba ya Pacific a Pittsburgh a Pittsburgh meten un 58 a Pittsburgh bueno no he podido ver el rótulo es igual ya lo pondrán más adelante lo que son puntos y porcentajes de los rivales en temporada regular y lo que es en este partido que es que está siendo una autentica masacre bueno Sebon Truthman el hombre que está en la línea de los tiros libres lleva 4 puntos y 4 rebotes busca su quinto punto en el siguiente lanzamiento es que esta esto va con esta proporción Pacific va a 90 puntos fíjate los resultados Manolo de Pittsburgh cuando cuando ya tocó lo bueno o sea cuando ya estaba en su conferencia la Big East pues esos resultados como 64-67 66-63 67-63 62-65 se vuelve a los famosos resultados de los partidos de 40 minutos con dos tiempos es que es el es que es el juego de Pittsburgh de toda la vida y con esas posesiones más largas en este año claro hombre aquí las hay largas igual pero es el juego de Pittsburgh no no lo que quiero decir es que precisamente por eso aquí no son posesiones de 24 segundos se supone que que eso es lo que hace porque son 35 segundo lo que hay de posesión en la liga universitaria lo que ocurre que eso también es un poco quien quiera utilizarlo los utiliza claro quien quiera utilizarlo como el caso de Pittsburgh los utiliza y quien no no porque no a eso me refiero que hay muchos equipos que juegan a amarrar 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 apurar el tiempo y tirar cuando quedan 5 porque si te digo Manolo que hace 20 años se anotaban 14 puntos más por partido en el baloncesto universitario y no había límite de posición de balón pero Antonio es que antes no existían las defensas es que volvemos a lo de siempre yo te enseño la defensa de Indiana del 76 y no tiene nada que envidiar las de ahora con la de aquella me refiero que el baloncesto era completamente distinto que el de ahora y tú cuando te he dicho que no existían defensas más entendido porque ocurre lo mismo en la NBA Antonio en la NBA toda la vida ha sido anotar 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 es que antiguamente no se veían hay algunos equipos con defensas más trabajadas hay otros equipos que es una vergüenza verles defender ¿qué pasa? que anotan 125 puntos que es el showtime que ellos llaman allí pero es que tampoco o tampoco o sea antes con flojas defensas sí podían meter 125 puntos ahora es que ni eso a veces en ocasiones sí pero tú fíjate como el promedio de anotación en partidos de NBA está en la centena de puntos sí menos bueno cerquita el que sube la centena son muy pocos puñaditos no pero esta temporada se han vuelto a ver yo he estado haciendo muchos partidos y yo recuerdo muy pocos por debajo de 100 vale pero vamos a ver habría que ver la media porque yo creo que no habrá más de 5 equipos que superen de media los 100 puntos pues yo he tenido mucha suerte porque este año he visto resultados escandadosos he visto varios partidos de 120 y tantos puntos por equipo pues te veías a finis amigo claro hombre damos el partido bueno claro pero bueno oye que quieras que no lo que quería decir que esto lo de la posesión es quien quiera utilizarlo y Pittsburgh juega un poco a eso buen robo ahora de hecho que la posesión sea 24 segundos en vez de 35 facilita mucho que se noten más puntos porque tienen que tirar antes lógicamente efectivamente lo que ocurre es que aquí tira más veces aquí si que sería un error ponerlo a 24 segundos me parece a mi pero no te parece mucho 35 no para un baloncesto de aprendizaje como es este no Manolo hombre esto sabe más que muchos profesionales ya si es que esto en teoría estos siguen aprendiendo están aprendiendo entonces si quieren ver el juego con claridad pues tienes que estar RQR RQR y viéndolo y si te equivocas en una situación pues poder tener la opción de poder empezar otra vez la jugada ¿por qué no? bueno pues el balón que lo lleva Pittsburgh votaba Antonio Graves y la canasta el mate de Shevon Trutman hay uno de nuevo Dixon algo más activo en la banda viendo como su equipo los pierde por 13 puntos es que fíjate amigo 3 de 13 dos de los jugadores más importantes Shevon Trutman y Carl Krauser bueno ahora pierde Pacific esto lleva un poco más de oxígeno esta es la defensa de Pittsburgh y Benjamin ha movido el balón ahora Krauser muy bien Maraker buscaba el pase Maraker tocó con el pie volverán los 35 segundos de posesión al Luminoso cuando vemos que entra Matt Kemper se retira Marco Mihailovic que no ha hecho mucho en este partido Ronald Ramón dando minutos de descanso a Antonio Graves tiempo tenía problemas Krauser ya ha solicitado un tiempo que será corto pues no es corto va a ser de dos minutitos ahí en Estados Unidos bueno nosotros lo recortamos un poquito mira porcentajes Pacific está francamente bien ahí en 50% lo de Utah State y Utah es tremendo hombre Utah sobre todo porque este sí que Utah es de equipo de posesiones muy largas y claro como tienen una auténtica maravilla en un poste como pivot que se llama como centro que se llama Andrew Gowd que tiene muy buenos porcentajes de tiro y tira muchos lanzamientos del equipo pues tiene ese porcentaje normal David Dably el balón que lo ha recibido Mike Webb el hombre del triple en la primera parte ahí está de nuevo Webb el bloqueo de Maraker y la falta de Krauser se enfada Carl Krauser por la decisión arbitral recuerden que Washington o Montana será el rival del equipo que gane en este encuentro en segunda ronda más previsiblemente Washington que Montana es que si gana Montana va a realizar un hito jamás un número 16 ha ganado un número 1 de su región el balón que lo juega Pacific es David Dably el hombre que vota ha recibido el balón Jasko Koraykic Maraker balón de nuevo para Dably es que tú fíjate el tiempo que tiene y todavía le quedan 5 segundos llevan una eternidad con el balón en fin Benjamin balón para Ramón te he dado cuenta como Maraker estaba intentando finalizar una jugada pasos de tap una jugada horrible para Pacific y al ver que no podía bueno pues se han equivocado vale pues vamos a intentar aunque fueran 8 segundos intentar crear otra cosa pero tener la opción de poder crearla o sea que si te equivocas poder corregir y poder ir aprendiendo poco a poco si si el objetivo lógicamente es ese estos 24 segundos sería un poco una locura aquí ya fíjate jugadores que no están hechos sobre todo los bases y que son los que tienen más que ver el juego con más facilidad pues se volverán locos buen pase ahora muy buen pase aprovechó Pacific para que anotara Matt Kemper bajo el aro completamente solo y vemos aquí Jaume Yango sentado en el banquillo hoy no está jugando mucho Yango no es verdad lo hemos visto sentado muchos minutos porque metió la mano Kemper y ahora este tiempo muerto sí que es de televisión y la desventaja pues sigue sin para Pittsburgh sigue sin decrecer sí sí desde luego ya son 15 puntos otra vez ¿sabes lo bueno que tienen estos partidos entre equipos que no tiene grandes estrellas? que podemos ver aquí a muchos jugadores que pueden venir para acá eso lo agradecen mucho los equipos y los ojeadores y demás europeos en este caso españoles tener la oportunidad de ver jugar a Yango para decir bueno pues este jugador me interesa me lo traigo ¿no? sí sí hombre es un escaparate a Europa lógicamente para todos sí 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 pero luego muchos de estos los ves ahí pegándose en el Summer League porque es que en el Summer League literalmente se pegan se matan entonces claro ahí hemos visto varios de jugadores que procedían de Europa pegándose con todos estos ¿no? sí como hemos visto a Renchias por ejemplo sí pero la mentalidad de un europeo en un Summer League con la de un con la de un americano es distinta ahí es que claro la última oportunidad ¿no? es que es que tú piensas claro eso lo decía Antúnez un día charlando con él y es que tenía razón cuando él fue al Summer League estuvo en un Summer League muy bien ahora y él dijo es que claro tú piensas que si este jugador de color o sea este jugador de razanero o quien sea no tiene opción de poder entrar en la NBA posiblemente la otra alternativa sería volver a no poder vivir del baloncesto volver a su barrio un barrio de lo más marginal a lo mejor tiene que dedicarse a vender drogas entonces claro o sea es que eso todo o nada con lo cual es que mueren mueren están estudiando una carrera se supone también hay más opciones Antonio pero muchos de estos que no acaban carrera ya dan el salto no no si entiendo lo que quieren decir lo que quiere decir Antúnez con esto pero bueno y si te puedes lesionar te van a lesionar eso no te lleva la menor duda es una guerra sin tregua yo sí que yo jugadores que haya visto europeos que de verdad se hayan pegado con la intensidad de casi casi de los americanos fue el israelita Giannis Brin el año pasado así que se pegaba con quien hiciera falta y lo hizo muy bien hombre es que hay que ir allá por todas también porque aquí a lo mejor bueno habrá casos también hay algunos que van a probar por probar no pero y la diferencia entre jugar en la NBA y jugar en el en el equipo no voy a decir un nombre para que nadie se sienta ofendido pero un equipo de la novena posición de una liga europea pues no es lo mismo no no claro claro y aunque no sean de barrios marginales como el bronze también les cambiará la vida con lo cual yo si yo tuviera la oportunidad de jugar en la Summer League te garantizo que me iba a pegar de lo lindo ¿tú no o qué? hay muchos sí lo que pasa es que hay muchos que van a probar sabiendo que tienen a lo mejor bueno seguro un contrato garantizado con un club europeo y van bueno ahí a probar a ver qué pasa por si acaso sí a ver qué nivel tienen porque de esos equipos que forman los plantillas en la NBA de los Summer League a lo mejor uno o dos como mucho pasan a la idea los demás se quedan claro y serán los dos últimos jugadores de rotación o sea es que te voy a poner un caso claro un jugador que se salía literalmente en San Antonio era Devin Brown de los Spurs fíjate lo que ha jugado Devin Brown este año y lo ha hecho francamente bien es un hombre marginal totalmente ya pero una vez que llegas si luego entrenas bien y aunque seas marginal ya estás allí no pero ya te claro ya te efectivamente ya estás ahí ya te quedas y bueno y vuelves al Summer League un año más y eres el rey de Sean Stevenson por ejemplo ese la amo cuando jugaba con los Jazz este año con Orlando era el auténtico amo y además muchos que ya están en el equipo pero que vuelven a jugar la liga de verano para seguir formándose para seguir pegándose y para que devuelvan a ver lo que no vas a ver allí es ningún jugador de entre los ocho primeros del equipo de la rotación descuida que en un Summer League no le vas a ver yo es que soy de la mentalidad de que en el deporte profesional hay que dar el 100% yo a veces me pongo entre comillas porque no me afecta me pone un poco nervioso ver a jugadores con unas cualidades tremendas y que si les falta la sangre esa que necesita un deportista de élite para triunfar pasa sobre todo a muchas superestrellas que como son superestrellas pueden permitirse ese pequeño lujo por eso bueno serán estrellas pero no superestrellas perdón claro pero es que muchos no llegan a ser estrellas porque no sacan partido de lo que tienen porque cuantos jugadores en España ya no nos vamos a Estados Unidos que hemos visto que decíamos si tuviera cabeza si tuviera más más intensidad más intensidad pues mira si se peleara debajo de los aros y tal con fuerza con cuerpo y que luego no lo hacen o porque que si no tienes ganas de pelearte no te tienes que dedicar a esto o la falta de concentración que se te va pues a veces no estás constantemente concentrado que eso pasa con muchos jugadores estos son los jugadores de la Universidad de Washington es el Nate Robinson el que lleva los cascos en el centro esperando el siguiente partido que tú decías con Montana y estos son los hombres de Montana Kamar Davis ahí con el chándal gris y algunos aburriéndose un poquito si están ahí un poco yo creo que les dicen vamos a echar un ojo pero hay muchos de estos jugadores que pasan un poco el entrenador que vean estos están esperando como de aquí a poco se meterá el vestuario el balón que lo lleva Ronald Ramón ha recibido Shevon Trutman tiene que sacar el balón vamos a ver uff ha sido tapón eso ¿no? de Guillaume Llanco el hombre que llevaba el balón y lo intentaba era Aaron Gray jugador grandísimo de Pittsburgh defensa de Mijáilovic en fin también y para terminar con el comentario anterior también es cierto que aquí hay jugadores de 18 años de 19 que claro no tienen la madurez suficiente como para llevar a cabo esto en mi vida pues se asaca a por ello muchos están pensando también en la juerga en la novia y también es natural pero bueno por eso pero también es verdad que cuando están en una cancha baloncesto les va la vida son jóvenes les falta mucho para aprender pero les va la vida por eso este baloncesto universitario es muy bonito por eso porque ves una intensidad que yo creo que no la veo en ninguna otra liga ni en la NBA porque tú sabes que en muchos partidos de NBA los equipos verdaderamente se estean hay muchos partidos de NBA que los últimos 10 minutos son muy interesantes hay algunos que estaban al Trans-Rank o sea que al Trans-Rank quiere decir que estás al 80% pero es que cuando hay un equipo que está al 110% pues claro ya te ganan como hemos visto en muchas ocasiones vaya canastita que acaba de sacar Newton el Tau no se estea nunca pero como esté al 80% de Ivanovic les pone y el año que viene al Barça Ivanovic en el Barça eso si que ya es tremendo una plantilla como la del Barça con Ivanovic en el banco veremos cuantos cambios puede haber en la plantilla no menosprecio a los otros entrenadores que ha tenido el Barça pero Ivanovic para mi hay muy poquitos como él no se si coincide conmigo ahora mismo en Europa no creo yo no pongo a 3 por delante Ivanovic con respecto a mi yo de hecho me quedaba con él en cualquier equipo luego hay entrenadores de mucha calidad Ettore Messina y demás pero yo ahora mismo un hombre como Ivanovic cuando te quedas callado me haces dudar no se si coincides o no yo a Dusko lo considero de los grandes grandes Dusko Ivanovic por supuesto Ivanovic este si que se tenía que ir a la NBA a poner firmes a todos los que no podría a poner firmes a todos los que van de estrella tendría problemas seguro no puedo entrenar ya con eso es suficiente si no puedes entrenar claro es verdad aquí están de viaje todos los días claro y jugando de viaje digo porque juegan cada dos días claro es que por eso es imposible entrenar por eso o entrenar entrenamientos flojos y muy poco que ocurre cuando se enfrentan con equipos FIBA luego tienen tantos problemas pero es que ya es fundirían claro es que Tim Duncan y mira que parece buenísimo pero cualquier otro jugador de estos de uno contra uno buenísimo es imparable porque la NBA les dejan arrancar entonces cuando arranca ya es imposible pero en balance ejemplo Tim Duncan en los juegos de Atenas cuando le ponen dos tíos o tres tíos pues claro ahí ya y no arrancas no puedes hacer ni siquiera el pivote hay que claro es que Andrés Nozioni por momentos no parecía tan gran defensa como en Europa porque aquí en Europa tiene mucha ayuda allí cuando hay jugadores muy muy buenos y marca jugadores muy buenos y tiene que ser el que se busca la vida pues en algunas situaciones en algunas situaciones tiene problemas y es normal y eso que Nozioni tiene una intensidad todos los partidos hablando de un jugador extremadamente defensivo e intenso que no da uno por perdida bueno pues sigue la diferencia 58-44 y por eso nos vamos tanto del partido más 14 para Pacific tienen muchos problemas quieren entrar el lanzamiento exterior bueno ahora lleva dos creo Carl Krauser pero quieren entrar aunque sea para doblar balones pero les deniegan por completo esas entradas hagan hasta los hombres de Pacific a los pequeños de Pittsburgh el balón que lo bota Doble y defendido por Carl Krauser el que ha recibido ha sido Newton fíjate Manolo esto es lo que no tiene Pittsburgh o sea una situación con tantos espacios para que pueda tener un uno contra uno claro Tyler Newton y a ver encima contra golpes Mara que en este caso 11 que partido más horrible de este señor Shevon Troutman pero horrible un hombre además con unas condiciones físicas tremendas sí no son superlativas pero sí son buenas por eso yo creo que al no ser superlativas sí que es un jugador que sabe jugar mucho y muy bien a baloncesto porque es bajito también entonces al ser bajito o sabe jugar a baloncesto tiene más movilidad nada en poste bajo sí que sabe moverse muy bien que mide 6-7 ¿no? 6-7 mide 6-7 no es tan bajito pero para jugar de pivot aunque yo también siempre considero que aquí siempre los aumentan un poquito si en Estados Unidos toda la vida ha sido así ¿no? no lo mostraron hasta en las películas no lo va a ser la vida real Krauser el hombre que ha doblado para Antonio Graves jugando el propio Graves recibe de nuevo Graves en el perímetro ahora busca penetrar el lanzamiento que no ha entrado rebote para Newton este ha jugado con Johnny Gray en la izquierda recibe Jasko Koraykic Maraker defendido por McCarroll y el rebote que finalmente fue para Pittsburgh y en concreto para Christa hombre defiende mucho mejor eso sí es verdad ahora Pittsburgh pero que claro ahí se equivocan no anotan es que claro no anotan está teniendo un día horrible de que error por Dios mira Tomasson cómo se ve las manos a la cabeza es normal desesperándose cómo se pueden perder balones así cuando ves que tampoco está tan acertado un ataque como la primera mitad pero para que Pittsburgh 47 puntos en 30 minutos y 37 segundos hombre lo suyo lo que pasa que mira que la segunda mitad pues Pacific no está anotando pero o sea lo suyo para ellos para Pittsburgh pero no está anotando pero claro aún así lleva 58 Pacific que es lo que no le escuadra a este equipo o sea 58 llevará cualquier equipo cuando falten 3 minutos claro pero no cuando falten 9 Krauser de 3 es triple de Carl Krauser consiguió anotar y se ponen a 8 bueno pues parece que puede haber partido al final el balón que lo bota Johnny Gray defendido por Carl Krauser la falta del base de Pittsburgh Panthers vamos a ver la acción anterior en la que Krauser anotaba el triple esta corta distancia que tiene la línea de 3 ¿no? la línea universitaria son justo 6 metros 6 metros 6 metros y no lo cambian a veces prueban porque durante los antes de comenzar las lo que son ya las ligas de sus propias conferencias pues pueden hacer probaturas incluso en las propias conferencias puede haber probaturas y yo si he visto torneos en las que la línea está en las que la línea está a 6.25 por experimentar creo que el famoso torneo el primero de toda la temporada el de entrenadores contra el cáncer creo que ese ya está a 6.25 van probando eso ocurre toda la vida y en muchas conferencias pues vamos a probar si, 6 metros es lo oficial o 24 segundos vamos a probar esto si, si, si se hace mucho el balón que lo ha recuperado Pittsburgh buen robo si, ha sido Benjamin el hombre que lo ha hecho Krauser juega con Benjamin está metido dentro para el lanzamiento fallado por parte de Shevon Trutman no tiene muy buenos movimientos pero si tiene muy buenas manos a las de Taft entonces eso es otra de las cosas que gusta muchísimo en Estados Unidos porque un hombre que tenga malas manos por muy grande que sea poco va a hacer oye y luego entrenadores tan cotizados y tan experimentados en la liga universitaria porque ahí ganan un pastón los entrenadores un pastón sí, porque son el hecho luego se van a la NBA y nada de nada se vuelven corriendo no tiene nada que ver claro de formar a chavales a lidiar con estrellas ¿no? pero no el hecho de lidiar con estrellas tú piensas que es un entrenador universitario es como un europeo ¿por qué no hay ningún entrenador europeo en la NBA? porque están acostumbrados a entrenar no a dirigir partidos es que la NBA lo único que va a hacer es dirigir partidos entonces entra mucho por eso hay ingenios que no son tan buenos entrenadores o no son tan grandes entrenadores como se quiere ver pero sí son fenómenos psicológicos Phil Jackson por ejemplo es muy buen entrenador pero yo creo que no llega Ivano Viña Obrado Viña ni a Malco ni a todos para mí no llega pero qué ocurre que tienen tal psicología y saben llevar también un equipo con cuatro directrices bien dadas que esos equipos se arrancan y funcionan sí pero tiene que haber una base Antonio tiene que haber no no por supuesto yo no digo que no sepan tiene que haber un sistema de juego a llevar a cabo aunque los bases muchas veces inventan el juego tú miras un partido tú echas un ojo un partido excepto el Supersonic por ejemplo que por eso yo como ha echado un ojo que Neymar pues no he narrado pues Neymar pues Neymar se enfada para mí yo creo que no debería pedir tanto para mí yo no se lo daría todo el dinero que quiere pedir por renovar o por ese otro equipo porque a mí no me parece nada del otro mundo lo que ocurre que su equipo juega pues como se juega en Estados Unidos situaciones en ataque hablo situaciones de dos contras donde hay jugadores sobre todo los exteriores Ray Allen Antonio Daniel Luke Reitnauer que son tremendamente listos tremendamente avispados y saben jugar muy bien a eso pero nada más o sea como les pongas un poquito de problemas por eso ya pero cuando ves que un equipo flojo no hablo en este caso de Seattle te lo hablo en general hace grandes temporadas como hemos visto flojo en cuanto o sea comparado con los demás equipos que se meten en playoff como se hablaba el año pasado precisamente de Memphis esa gesta tal y entrenadores que están llevando equipos que lo tienen muy complicado para llegar a playoff y llegan lógicamente el papel del entrenador psicológicamente es prácticamente el 90% pero también tiene que llevar ahí a no tanto no claro hay que saber claro o sea Memphis ha llegado a playoff porque a mí había aunque se le critique mucho un auténtico maestro entrenando que era Hughie Brown y Denver al final ha llegado a playoff porque tiene un auténtico maestro que se llama George Kahl pero maestro sabiendo de baloncesto si pero luego fíjate son entrenadores que se pueden quedar fuera durante años si no digo que no pero claro es lo que hablando de lo que hablamos de Seattle el juego que tiene Seattle ahora con el que tenía y ya no lo de Sonken y Gary Payton de los jugadores sino la forma de jugar que tenía a finales de los 90 pues para mí va a un abismo Seattle Scream y Jersey Hawkins y Payton y Sonken pero la manera de jugar yo creo que en ese equipo estaba Stewart ¿quién? yo creo que en ese equipo estaba Larry Stewart estaba Larry Stewart sí señor sí o no el de Zaragoza sí señor estaba Larry Stewart fíjate es que me acuerdo un partido que hice de Seattle en Sevilla contra Indiana ¿me acuerdas? en un tour europeo primero en Berlín luego en Sevilla sí pues la forma de jugar que tenía no en Sevilla precisamente pero sí luego en la temporada aquellos Sonics pues no tiene que ver con la de ahora porque jugaban a la mil maravillas entonces es es lo que hablo que si tú tienes jugadores listos y una forma de jugar porque si no trena mucho pues tiene que ser un poco A, B y C pues si los jugadores son buenos que son muy buenos en la NBA porque son los mejores y son listos pues claro sacas provecho y sacas mucho rendimiento pero luego hay otros equipos que se trabajan bastante los dos que han llegado a la final este año pues son equipos muy trabajados San Antonio y Detroit bueno y a Joss Carl que le vimos allí ¿no? a Joss Carl que le vimos allí Joss Carl es Joss Carl es de North Carolina y eso dice mucho ¿no? claro Larry Brown es de North Carolina cuando eres de North Carolina es que ves el baloncesto lo decía el otro día Oscar Quintana y tenía toda la razón que triple de este señor que está una contestada con problemas que se sale que bárbaro Mike Webb pues cuando eres de North Carolina ves la cosa de otra manera amigo en fin y si no pregúntaselo a Michael Jordan pero incluso a la hora de entrenar es otra historia los que salen entrenadores que han sido jugadores allí y Bob McAdoo seguro es un debe ser un gran asistente de Stamman Gambi aunque se le ve ahí al hombre navasca apuntando la libretita no es otra cosa más que apuntar sí pero esa labor es importante no es la de apuntar en la libretita sino la de ser asistente y mandar por supuesto y luego si encima como jugador has sido tan grande anotando tantos puntos y si luego llegas a Europa y quien te da los pases es un tal Mike D'Antoni pues tienes que saber de todas formas yo creo que que en Europa también es fundamental que el entrenador sea un buen psicólogo yo creo que el entrenador tiene que convertir a los jugadores tiene que convertir a los chavales en jugadores y evidentemente el que lo el que lo lleva innato porque tiene unas cualidades tremendas fenomenal pero hay muchos jugadores a los que se le puede sacar mucho partido llevándoles bien de cabeza que era una de las cosas que a mí me gustaba por ejemplo de Javier Inbroda cuando estaba en el Unicaja de Málaga y luego en el Caja San Fernando incluso cuando llegó al Real Madrid yo pensé que luego no tuvo suerte en el Real Madrid le fue mal yo pensé es un buen psicólogo Javier Inbroda y sabrá sacar partido o un gran partido a los jugadores porque a los jugadores se le puede sacar partido apretándoles físicamente como es el caso de Dusko Ivanovic que no digo que psicológicamente sea malo ni mucho menos y de cabeza convenciéndoles que ellos pueden jugar mejor de nuevo triple Sí, perdona es solamente un inciso están anotando triples en los momentos decisivos cuando se está acercando Peaceful continúa No, no, eso que psicológicamente todo tipo de entrenador también en Europa yo creo que es fundamental el trabajo psicológico por supuesto, claro está clarísimo porque luego pero si es en grandes jugadores ya al aspecto psicológico y demás como por ejemplo puede ser Steve Nash Steve Nash este año ha dado un gran salto de calidad hasta llegar a ser el mejor jugador porque ha llegado a un equipo en el que se sentía importante el más importante cosa que a lo mejor han dado será importante pero claro con lo que tenía al lado es mucho más difícil ya solamente se cambia incluso en el propio jugador ya te cambia con lo cual tú ya me estás hablando de equipos que no pues que no es eso que no jugadores que no tienen mucha cabeza pues ya me contarás fíjate ahí vemos los equipos que están casi siempre en los Susy Steel y Peaceful era uno de ellos hasta el año pasado el año pasado no estaba hoy me temo que como no aprieten mucho no van a conseguir avanzar en este en esta eliminatoria final Maraker el triple que no ha entrado rebote de Guillermo Millango pues yo les daba como favoritos y sacó la falta en este partido antes de empezar claro ya viendo la primera parte ya ha derruido todo mis expectativas pero que yo le veía en segunda ronda mínimo este es muy buen entrenador este Tomás hombre para estar 17 años allí ya solo la experiencia la veteranía es un grado en todo en todo en todo en fin tú crees que Jango entonces Jango acabará en la NBA alguna vez llegará que a lo mejor si tenemos suerte cae por España y disfrutamos en España ojalá 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 que sí que se vaya o no se vaya en la NBA que se quede hombre yo siempre he deseado lo mejor para él hombre que se quede Gasol también pero luego nos gusta ver de allí también sí porque que se quede y por ver de aquí nos gustaría que estuvieran todos lo que pasa es que claro es un orgullo tener de allí ¿no? a Gasol me refiero y a Calderón y a Raúl y a todos en lo que yo no estoy ya tan de acuerdo que les pongamos el lacito y se nos ofrezcamos ya ahí a la NBA como que chiquito quieto no no luego hay que demostrar mucho no solamente en el caso de Calderón es que claro luego ha habido muchos osados que cuando ven a un jugador hacer tres partidos buenos ya le ponen en la NBA sí efectivamente osados tú lo has dicho osados y hay que demostrar yo no digo que no en la actualidad pero lo tienen que demostrar sobre todo hacerse que es el caso de hace poco estaba hablando con un compañero sobre el tema de Manuel Ginóbili Manuel Ginóbili yo creo que en la NBA que es impresionante me encanta en la NBA no hace nada que no haya hecho en Europa pero nada o sea la Kinder Bolonia hacía lo mismo que hace en San Antonio Spes pasa claro es grande y está estando muy hecho y de la NBA y yo sabía que iba a triunfar lo tenía clarísimo sí los argentinos tienen buena sangre para esto y aparte de saber jugar bueno para esto y para muchos deportes claro sin embargo hay otros que están por hacer entonces cuando tú dices que venden intentando es que este es cierto por ejemplo cuando se habla de Rudy Fernández sí me parece muy bien pero yo y yo le deseo todo lo mejor y la decisión más correcta pero de momento creo que en la temporada a la finalización de la temporada 2004-2005 o en la temporada mejor dicho 2005-2006 no me gustaría ver la NBA pero es que hay muchos también lo voy a decir me parece un buen jugador pero Sergio Rodríguez no está para la NBA pero es que el segundo partido ya se hablaba de él como la NBA seguro pero es más es que había ojeadores viéndole y puede que tengan razón pero dentro no no si calidad calidad tiene le sobra eso está claro pero vamos a ver por ejemplo cuando a Calderón se hablaba de él de la NBA estando en Fuenlabrada para mí era prematuro era muy prematuro ahora sí que podemos hablar porque es perfectamente la NBA y yo estoy seguro de que Sergio Rodríguez si sigue esta progresión en dos años lo va a ser o en tres lo va a ser si calidad tiene como se le veía a Raúl López en el Juventud se veía que era un jugador de calidad vale que en el caso de Raúl también las lesiones las han estropeado mucho y aún así está allí pero vamos a ver sobre todo porque cuando lleguen tienen que triunfar y el problema es que llegar antes de tiempo hace que si la primera impresión no es buena ya no es lo mismo ¿no? ¿tiene? fíjate si se fue se fue Rigodó a la NBA estando formado ya y se tuvo que volver corriendo o este año Ibrahim Kuz lo ha aprobado no ha tenido suerte fíjate Rigodó lo que ha sido Rigodó Antonio es que yo creo que ha sido lo máximo en Europa o de lo mejorcito era el amo en la kinder campeón del 98 como jugaba Rigodó era impresionante y eso que físicamente es se me hace raro ver pero que bueno que bueno y se fue a la NBA y que estuvo una temporada no llegó no llegó una temporada y tuvo que volver ahí en ayudas lo van a tener mucho más complicado porque ahora sí que saben replegarse y Tyler Newton yo creo que este chico ha tenido algunas de intentar encarar y además viendo y la ayuda a su jugador en uno contra uno y ahí sí que no pueden hacerlo porque son superiores los hombres interiores de Pittsburgh son muy superiores físicamente a estos de Pacific de nuevo Mike Webb el hombre que lanza y falla ahora el rebote que fue de Newton buscaba a W ha perdido el balón y Krauser que sacó la falta de W vaya bomba que le han sacado creo que era Ronnie Gray el que intentaba rescatarlo porque era imposible rescatar ese balón en verdad y tenía muchos problemas bueno y el tiempo muerto y mira como está el tema es que están ahora mejor que nunca los piratas de Pittsburgh porque ahora están defendiendo muy bien y toda la cabeza que han tenido en la primera mitad no la están teniendo ahora los hombres de Pacific lo que te comentaba con balones interiores con pérdidas de valor que están siendo muchas los puntos de los jugadores de banquillo que diferencia claro si tienes un animal como este el número 23 el Mike Mike Bell era no Mike Webb es el 3 Mike Webb perdón los triple eso ya suba muchísimo es que la verdad es que qué porcentaje tan maravilloso en tiros libres no tan bueno 11-16 han tirado creo que poco para ser Pittsburgh creo que han tirado poco y Carl Krauser el hombre que está en la línea de los tiros libres este hombre que ha tenido mucha mucha fama en baloncesto universitario y son de los que se va a quedar eso con la fama universitaria porque ni creo que llegue a profesionales y bueno y se buscará pues un equipito de estos de Europa de pues ligas de nivel medio superior pero nunca yo creo de las superiores o en equipo medio de liga superior ¿no? porque este jugador podría ser para un equipo de mitad de la tabla de la CB ¿o no? puede ser sí puede ser sí sí lo que pasa es que aquí gusta poco gastar una plaza extranjera en un base salvo dos equipos grandes hombre por ejemplo el Canarias sí se arriesgó por Billy Kiss pero es bastante poco frecuente hombre lo que sí me gusta es de este acuerdo es el hecho que ya todos los jugadores sean europeos o sea del acuerdo que llegan a la CB ¿no? ¿perdón? ¿te refieres al acuerdo entre la ABP la CB y la federación y casi ya midiendo el Isabeskin con el Consejo Superior de Deportes pues ya que sean todos que puedan ser croatas y puedan ser bosnes y puedan ser lo que quieran ya le tones o estones o turcos eso me parece una muy buena normativa porque realmente restringía eso se quejaba sobre todo con Josan Queregeta y los equipos que están involucrados en competiciones sí pero de esa manera ellos reclamando el mayor protagonismo de jugadores españoles me refiero a la ABP que era lo que reclamaba ahora yo creo que lo van a tener peor porque los extranjeros siguen siendo dos y encima ya comunitarios son todos ¿no? sí pero bueno pero es que ahora mínimo tienes de una plantilla de 12 mínimo tienes que tener 5 nacionales o 5 seleccionables como dicen lo que lo demás ya como quieras pero por lo menos te aseguras que tienes 5 nacionales cosa que el TAU en Caja o Real Madrid no lo tienen sí pero si tienes 5 y luego tienes 7 extranjeros que son los que juegan porque es que en el TAU juegan 7 eso decía Chus bueno pero por lo menos el marco para dar oportunidad a nacionales tener nacionales y luego ya otra cosa que valgan o no valgan es que cuántos equipos juegan con 7 jugadores 8 a los humo ¿no? oh Maraker que grande este es uno de los que vaya muñequita tiene Maraker para tener esa altura sí 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 es que claro estaban a 6 puntos ahora están a 8 no perdona 5 el balón a punto de perderle a Shevon Trutman que mal pasa al final es Antonio Graves el hombre que recibe con problemas Ramón este ha metido dentro no para Trutman que jugó a su vez con con TAP son movimientos rudos pero por fuerza consigue hacerlos Chris TAP te gusta mucho a ti Chris TAP no creas que mucho o sea me parece un buen jugador para la NBA vamos a ver para la NBA para ayudar claro pero no creas porque a mí me gustan jugadores más técnicos que sepan más jugador este se impone por la fuerza en NBA veremos porque claro en NBA se van a encontrar jugadores tan fuertes o más que él claro entonces ahí ya la historia será distinta por eso yo creo que va a tardar bien muy bien saliendo de la presión va a tardar un manáker para Django sí para aclimatarse a la NBA le va a costar fuerza pues mira fuerza tiene con mi Brown y no hace nada y no se come un colín claro no se come nada el hombre hay que saber ya el balón que lo lleva Krauser 1'53 para que acabe el partido 71'65 no se rinde pero es mucho la desventaja que tiene para llegar estos últimos dos minutos y que pena Django pero ahora si la mete y falta y va a sacar petróleo de esa jugada vale la canasta y va a tener un tiro libre adicional de todas formas será porque hoy lo he visto menos pero el Django del año pasado me gustó más que el de hoy bueno vamos a verle parece muy primera ronda claro vamos a ver no no primera primera me refiero que vamos a verle en segunda ronda que parece que se van a clasificar aunque lo que tiene hicimos un par de partidos de Django que se salió literalmente aparte que ya la sensación en general del equipo fue extraordinaria porque a Pacific llegaba sin verle desde el año 97 creo entonces el año pasado verle jugando tan bien a baloncesto nos llamó muchísimo la atención W provocó la falta personal es que fíjate un hombre de banquillo siendo el mejor jugador de 5 de 8 triples extraordinario de Pacific 5 de 8 triples Mike Webb claro si que han notado 3 o 4 seguidos en la primera parte y lo curioso de Pittsburgh es que Krauser se ha quedado al final fíjate 19 puntos está muy bien en la segunda mitad pero se ha quedado totalmente solo porque todos van un día ciago Mark McCarroll ni ha aparecido Taft 3 pinceladas Mark McCarroll salió de titular se sentó luego volvió un par de minutos y ya no creo que haya llegado a los 10 minutos Taft pinceladas y ya hombres exteriores Antonio Grace bueno lo justito y Benjamin y Benjamin tampoco McCarroll no creo que haya llegado a 10 minutos porque la primera parte ya le sentó acuérdate del comentario aquel que fue cuando entró Keith Benjamin triple de Krauser este no se rinde que buena muñeca ha tenido en varias ocasiones Krauser va por rachas es un hombre tremendamente irregular yo al menos le he visto dos lejanos ya a Krauser es que también tira mucho 5 de 10 50% está muy bien sobre todo tirando 10 si si no el 50% es extraordinario para hacer 3 puntos tirando 10 veces pues había 1 de 2 pero 5 de 10 no es nada fácil vaya tapón de Taft último minuto el balón que lo lleva Pacific Dably desde la esquina el triple que no entra toca Ramón al final se lo lleva al Guillermo Moyango y de nuevo David Dably ahora sacó la falta personal lo ha cometido Taft madre de mi vida el padre de Thomas aunque ya veterano el hijo pues fíjate el padre si si claro ella tiene pues ahí ya se hemos visto a los dos este es Dixon curiosamente este señor Jamie Dixon tiene 30 y tantos años no llega ni al 40 y se le ve se le ve jovencito joven joven sí canasta de David Dably desde la línea de los tiros libres qué cara de niño tiene David Dably es un jugador de cuarto año es de los más veteranos aunque es universitario es jovencito es jovencito pero por ejemplo Kristoff tiene dos años menos que él pero no tiene para nada cara de niño no no es que claro también el tamaño no pero ya ya el rostro sí 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 no pero por eso porque la gente grande vaya canasta a Crouches que le venda los ojos le mete en el vestuario y sigue anotando qué barbaridad vaya triple pero es que además desde lejísimos claro es que ahora te da pie son dos canastas están a dos canastas ahora falta 33 segundos sí a dos triples para empatar bueno posesión para Pacific yo creo que el partido no se lo quita a nadie es una manera de aventurarnos nos aventuramos con mucha seguridad es complicado es que a nada que hagan falta y vaya a la línea de libres con que anote uno ya le obliga las peores remontadas hemos visto pero más difíciles pero vamos no tiene pinta de que Pittsburgh vaya a darle la vuelta a esto y además aquí puede avanzar el reloj que como son 35 segundos es que la posesión entera es de ellos sí, sí por eso tiene que forzar porque muchas veces vemos que quedan 35 segundos y decimos venga dos posesiones que es una hay que acordarse yo recuerdo Manolo la final del la final universitaria del 85 esa sí que fue curiosa porque coge era Villanova en Georgetown al final del primer tiempo coge el rebote de Villanova y vale bajan a defenderlo de Georgetown y va subiendo el base tranquilamente Gary McLean el balón el de Villanova y hace con los brazos como que vale, basta no sabía que quería decir faltaba 1'51 aguantaron el balón un minuto 51 segundos sin tirar bueno, tiraron ya al final y anotaron la canasta y es que era mover el balón a lo tonto a medio campo y además Georgetown no le presionaba y era tuya, mía, tuya, mía pero por eso tiene que haber un límite de posesión de balón lo que pasa es que también había reglas por aquel entonces para no hacer para no conseguir eso que era los hombres votando sin pasar el balón no puede estar más de 5 segundos si son presionados sí, pero da igual porque 5 segundos para pasar el balón es muchísimo tiempo ya no pero me refiero incluso votando si tú estás presionado tú votas el balón no puede estar más de 5 segundos votándolo, eh eso sí entonces o presiona y obliga pases obliga porque también en aquel entonces el balonceste universitario cuando no había posesión de balón cuando veías un equipo que la dinámica era que a lo mejor ganaban de 8 o 9 puntos congelar el balón sin tirar a ganasta que podían hacerlo desde que empezara la segunda parte al final acababan palmando porque eran al final acababan perdiendo el balón te remontaban te remontaban era lo que ocurría entonces no era buena cosa tío aquí pasa eso y bueno pues 79-71 vamos a ver si Krausel se juega otro triple seguro que lo va a hacer era muy forzado se anotaba eso ya WJ con Maraker van a aguantar el balón ya ya saben que es imposible bueno pues nada Manolo que Pacific en segunda ronda otro año más bueno pues así termina el partido gracias Antonio gracias a todos ustedes al final del encuentro Pacific 79 Pittsburgh 71 gracias